El país se está parando, la economía frenada. Empresas se están cerrando y miles de familias no llegan al fin de mes. Las crisis exigen experiencia. No es hora para aventuras. Es hora de recuperar el crecimiento y hacer que llegue a todos. Por eso propongo bajar impuestos, aumentar el sueldo mínimo y generar 3 millones de empleos. Mi equipo y yo sabemos cómo hacerlo.